¿Qué es PlayFilm? PlayFilm es básicamente un software de edición de vídeo interactivo. Lo que permite PlayFilm es una plataforma que está en la nube, lo que permite es traerte cualquier vídeo, cualquier tipo de vídeo, un spot, una promo, un vídeo de producto, un trailer y convertirlo en interactivo. Lo que antes costaba, pues alrededor de un mes y tener a dos programadores desarrollando, ahora básicamente lo puedes hacer en un par de horas y sin ningún tipo de programador. Un montador, un editor o un diseñador gráfico puede acceder a la plataforma, coger el vídeo, meterle la capa de interactividad y exportarlo. Y además servirlo en cualquier tipo de dispositivo, smartphone, tablet, ordenador... PlayFilm es el mejor software de edición de vídeo interactivo, pero es también el player más versátil para la publicación de vídeo interactivo. Además, incluye un potente panel de métricas. El vídeo interactivo permite al usuario disfrutar de experiencias inmersivas al interactuar con el contenido audiovisual, por lo que multiplica los resultados del vídeo online pasivo, incrementando así exponencialmente los beneficios de las campañas publicitarias. Ahora mismo están utilizando PlayFilm, tanto grandes anunciantes como L'Oréal, Coca-Cola, Disney, Eurostars, como productoras, como por ejemplo la productora La Competencia, que acaba de ganar dos Goya para introducir interactividad en sus producciones, como también agencias de publicidad, como una agencia, en concreto voy a destacar una agencia valenciana que se llama Kids, que ya está ofreciendo nuestros servicios y la verdad que el despegue está siendo muy rápido. Nos está pillando con un equipo de 10 personas y bueno, nos está costando dar abasto a tanta demanda. Y nuestro plan estratégico es asentarnos en España durante el primer semestre de 2016, e intentar captar la mayor cuota de mercado posible, dado que no existe competencia en España, y ya a finales de 2016 salir al mercado extranjero, primero en Europa y después a Estados Unidos y Latam. Spots publicitarios, videonoticias, videolearning, fashion films, trailers, videoarquitectura, películas, series, videoclips... Cualquier vídeo puede ser interactivizado para aportar valor al espectador. ¡Gracias!